Música Música Vamos a ver si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Vamos a ver si es verdad, en algún lado estás Solo la voz que tú me das, me ayudará Hace de ser tu imagen salvada, misteriosa mujer Dejaste en mí, nojuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, a mi lugar Enseñido, tibio, casi real Me voy a buscar una señal, en algún camino Corazón sin Dios, a mi lugar Música Vamos a ver si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Vamos a ver si es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Tu presencia malcom en mí Mi vida, el amor, no sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar Corazón sin Dios, dame un lugar Desde el mundo, tibio, casi real Y ese mundo, tibio, casi real Corazón sin Dios, dame un lugar Tú sabes que es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Y ese usted, te alegro, casi real Si, lo ¡Muchas gracias, Che! ¡Qué linda que nos estén acompañando esta noche! Hemos hecho este trabajo, después de muchos años, con mucho amor, mucha dedicación y mucho trabajo, créanoslo. A todos los fanáticos de Rata, y a los Rata mismos hemos trabajado mucho por esto. A algunos les gustará, a otros no, pero sí que lo hicimos con mucha dedicación y trabajo. ¡Y respeto! ¡Así es! Y les vamos a tocar esta canción que escuchábamos cuando éramos pibes. Salió en el 83 este disco, o sea que Fito tenía unos... 20 años cuando salió el disco, imaginate. Tenemos dos cantantes en nuestro grupo que... No vinieron... ¡Llamalos! ¡Llamalos! ¡Llama la avenida! ¡Se están reponiendo! ¡Día Largo! ¡Cantáles! ¡Ajá! ¡Llamalos! ¡Llamalos! ¡Bienitos! ¡Algunto! ¡Llamalos! Callan ruidos y actos, la noche da su sexo o en los aires Y yo a la vista de algún escenario, y hoy vuelves a amanecer bien como un dolor ¿Cómo serás? ¿Cómo seré? ¿Cuántos seré? ¿Cómo serán los que sobrevivieron con gran huellas que abarcaré en tu excepción? ¿Será que el marzo del viento, el músico, el peatón, la esperanza? ¿Será montaña? ¿Será comarca? En tus comarcas, la triste ceremonia del reolio Que gritaré Y te aman en el filo de un cucharillo La leche es blanca, la carne es roja El hombre es negro Y negra es su error 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 Una escopeta Es su peña Y negra es su error Y ya otro Y también hay más que no nos dedican ya Y no hay más novedades Y no hay más que no te hablo Bendita Música Me hesemble a morir Yo me quiero ver cantándole al fútulo ¡A静is en liebre! Y con toda esta gente viejo en jargon ¿Cómo serás? ¿Cómo serás? Los que sobrevivieron, bajaron por luchas Te abarcaré en tu extensión Seré el tiempo, el hueso, el viento, el músico, el peatón, la esperanza Seré montaña, seré comarca, en Catamarca La triste ceremonia del delorio, evitaré Y te aman en el filo de un cuchillo La leche es blanca, la carne es roja El alambre es negro La leche es roja Y te aman en tu casa Si me pierdes, me pierdes de cocina y hay un titiritero que se ha quedado en el mar se pone una onda a las estrellas el mar mordía las dos en su arena que herida los que me pareció aquel cielo y hoy me amanece en este mundo los que se mueran no nos olvidamos los que vendrán esperan por ahora y los que estamos aprovecharemos para cambiarte la cara a viejo mundo y los que se mueran no nos olvidamos